Ya me enteré que hay el huevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré que soy la madre y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de esa perdedora Y repíteme que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mío y solo mío amor Despídete de esa perdedora Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer Y la verdad es que me extrañas tanto No sé Ya me enteré Regresarás ¿Estás segura de que regresarás? Estás con ella por comodidad Aburrido entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de esa perdedora Y repíteme que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mío y solo mío amor Y despídete de esa perdedora Imagina que ya no existo yo Imagina que ya no existo yo La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré 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 Ya me enteré